Claro que sí, porque no se pueden violar preceptos constitucionales. Es un recurso bien implementado sobre la base de una decisión que dio la corte de aquí, que fue remitido a la jurisdicción donde ella se encuentra guardando prisión. Lo que procede es la libertad. Debe de acogerse el recurso y ponerla en libertad. Eso es lo que procede, porque no se puede violar ni la ley ni la constitución de la República. ¿Qué nos da la libertad mediante AVE? ¿Qué entiende que pueda suceder? Es que no hay otro camino. No tiene otro camino que no sea obligatorio poner en libertad con respecto a eso. Intimar al Ministerio Público que la tiene y entonces ponerle unas 30. Si no la ponen en libertad y le ponen 10 mil pesos diarios y duran un mes con ella secuestrada o raptada, entonces tienen que pagar 300 mil pesos de indemnización por 30 días que dure presa. Ese es el procedimiento, eso es la ley, la constitución. Entonces, si los propios elementos que tienen que manejar la ley y la constitución la violan, imagínense cómo puede andar el país. Lo primero es que nosotros debemos orientar a la población. Nosotros vivimos, según la constitución de la República, en un estado social, democrático y de derecho. Y quieras o no, estemos nosotros de acuerdo con la decisión que haya tomado la corte de San Francisco de Macorís, entendemos que el Ministerio Público ha desacatado una sentencia que emanó precisamente la corte de apelación de aquí de San Francisco de Macorís y por ende no le queda otro camino al Ministerio Público que no sea acatar esa decisión. Porque, repito, no es que nosotros estemos a favor o no de que esa persona esté en libertad. Ahora bien, la ley es igual para todos y por ende nosotros entendemos que el Ministerio Público no puede seguir desacatando la sentencia que se emanó de la corte y no le queda otro camino a la corte precisamente de Santiago que está revisando poner en libertad a esa señora ya que cumplió el plazo establecido para la sentencia que le fue editada en la corte de aquí de San Francisco de Macorís. Conociendo la calidad de abogado que ella tenía, eso era lo que procedía, interponer un recurso de avias corpus y entendemos que lógicamente va a recuperar su libertad, eso es indiscutible. Entendemos que legalmente no hay forma de retenerla en prisión. En caso de ser rechazado, licenciada. Bueno, también la abogada sabrá a dónde acudir. Entendemos que no puede ser rechazado, porque es un asunto más que de derecho de lógica, simple.